Todo empezó cuando un compañero me comentó que conocía a una persona cuyo marido ya fallecido. Era un amante tremendo de las Islas Canarias, venía siempre que podía y solía rodar en 16 milímetros cada vez que podía. Es como una especie de arqueología, el encontrar material perdido o material que se desconocía que existía. Cuando encuentras imágenes muy antiguas, como ha sido el caso esta vez, ves la diferencia social, la diferencia incluso de ropas, de comportamientos. Es un documento histórico. Entonces encontré parte de la lata en la que se encuentra originalmente que sobresalía. Yo no me di cuenta en un principio, yo estaba buscando alrededor. Al final tropecé con ella accidentalmente y vi que estaba la lata. La parte, una cuarta parte nada más, lo demás estaba todo enterrado, en tierra seca, pero estaba medio abierta. Eso me dio esperanzas porque si está tapado del todo, destruido por tierra y demás, con los años que tiene la copia, posiblemente podía haber estado bastante estropeada o irrecuperable, como puede ocurrir a veces. Pero bueno, la imagen sí, la imagen estaba, el positivo estaba, pero estaba en un estado lamentable. Porque claro, la película de cine tenía que estar en unas condiciones de humedad, de temperatura para poderse conservar bien. Y esta, a pesar de que era un buen material, estaba totalmente contraída. La base de la película se contrae, entonces queda prácticamente improyectable. Yo pensaba, digo, con esto no podemos hacer sino rescatarlo porque se perderá para siempre. Además, no existía negativo, ni había posibilidad de encontrarlo porque es un material reversible. Reversible es el material de cámara. Si lo estropeas, lo pierdes para siempre. Lo más importante era ver cómo se depositaba la nueva emulsión. Porque la emulsión nueva en la que se deposita, es una emulsión que obviamente no tiene perforaciones. Lo hicimos así porque sabíamos que si usábamos un material perforado, a lo mejor no iba a coincidir por la contractura que tenía el fotograma exactamente con el corte de frame, que es lo que se usa para poder cuadrar una vez que se proyecta. Al reperforar al final, se adaptaría el perforado correctamente, como debe ser, pero ya con la emulsión colocada. Con lo cual, nos garantizamos una buena calidad de proyección. Cuando salía poco a poco, me iba emocionando. Iba viendo que ya parte de San Telmo estaba salvada, después vino el resto de la isla. Me di cuenta de que la alegría era que era un tour por toda la isla. Las primeras dos películas son del 48 y el resto son del 50 y 51.